La Gobernación del Departamento buscará atender demandas que plantea el paro cívico en Bermejo con relación al nivel departamental, pero el tema del ingenio azucarero estaría en manos del Gobierno Nacional. Solicitando de que arriben a la población de Bermejo los ministros de Estado, para darle solución de manera definitiva al problema de la zafra de la presente gestión. Esperamos nosotros de que a esta convocatoria puedan asistir los ministros, que puedan darle solución a este tema que mueve dos importantes sectores de Bermejo, como el sector cañero, el sector agroindustrial, que bueno, desde hace 14 años, desde que está el Gobierno en el poder, no se le ha dado la importancia necesaria. El mismo presidente ha estado allá en el ingenio firmando algunos memorandos de intención. Sin embargo, no se ha llegado a una solución y hoy el pueblo de Bermejo ha parado para ya presionar para que los ministros puedan bajar a Bermejo y puedan darle una solución definitiva. Entre tanto, el asambleísta por Bermejo, Roberto Cardoso, indicó que es un tema delicado que autoridades deben atender. Hay temas que preocupan de sobremanera. Uno es el tema que viene por la falta de acuerdos entre el sector trabajador del ingenio azucarero con los directores. Se tiene que ver en riesgo esta zafra 2019. Ya en este tiempo debería estar arrancando ya esta zafra, pero lamentablemente no hay ese acuerdo. Hay un acuerdo obrero patronal que han firmado los trabajadores y los mismos directores del ingenio azucarero en fecha 4 de abril, que lamentablemente hasta la fecha no se ha cumplido. Gracias a las gestiones que hace el subgobernador, el doctor Neber Vega, quien se le ha pedido, le ha pedido el sector productivo que pueda mediar, le ha pedido el sector fabril, trabajador del ingenio, que pueda mediar un acercamiento para encontrar nuevos acuerdos. Hay un acuerdo que se ha firmado, pues esperamos que...